Cuatro jugadores de Vélez acusados. Gravísima acusación y todo parte a partir de un engaño. Un engaño que termina con una denuncia tremenda, Marcelo. ¿Y qué pasa con los jugadores, no? Bueno, en principio vamos a ver los nombres de los jugadores porque ya funcionan, están figurando en la causa. Uno es Abel Osorio, otro es Sebastián Sosa, otro es Brian Cufré, y el cuarto que aparece denunciado por una joven estudiante de periodismo es José Florentín. Para que se ubiquen en situación, Vélez enfrentó a Atlético Tucumán el sábado a las 19 horas. Y el episodio habría ocurrido después del partido, cuando los jugadores ya habían salido del vestuario, habían retornado al hotel, y remarco que el hotel, donde vamos a ir ahora, es la concentración, o fue la concentración de Vélez en Tucumán. Esto no ocurrió en otro ámbito distinto al profesional, sino que Vélez contrató este hotel para esperar la previa del partido, y luego volvieron a este hotel antes de retornar a Buenos Aires. Marcelo, permíteme que te dé una pregunta. ¿La chica es de Tucumán? La chica es de Tucumán. La chica, por lo que sabemos, contactó a Sebastián Sosa, o se contactaron a través de una red social, pero cuando la chica ingresó al hotel con el ok de Sosa, en la habitación se habría encontrado con los otros futbolistas, cosa que ella, de acuerdo a lo que denuncia, no sabía. Más detalles vamos a tener, insisto, esto pasó, no en la última fecha que jugó Vélez, que fue en Buenos Aires, sino el sábado en Tucumán. Y vamos a ir al lugar, porque ahí está José Iniesta, nuestro compañero, para que primero nos cuente un poco más sobre esto, dónde ocurrió este episodio, y qué más detalles tiene de la denunciante. Hola, José, ¿cómo estás? Hola. Hola, Marcelo, ¿cómo están, chicos, ahí en el estudio? Sí, una denuncia gravísima, porque estamos hablando, justamente estamos en el hotel, este es un hotel céntrico, está en la capital de Tucumán, exactamente, en combate de las piedras, y Miguel Lillo, un hotel muy conocido, por supuesto, pero es bueno esto para poder entender y es trazar una línea de tiempo, que en realidad la traza la joven de 24 años, periodista deportiva también, y ella dice en su denuncia que, digo, son importantes los horarios porque ya le pidieron a este hotel que entregue las cámaras de seguridad, que van a ser cotejadas, por supuesto, con el testimonio. Ella dice que alrededor de las 10 de la noche, como lo marcaba, Marcelo, la contactó Sosa justamente por una red social a ella, invitándola a que venga al hotel. A las, perdón, a las 10 de la noche, esto es a las 10 de la noche, a las 12 y 40 ya del día 3 de marzo, ya pasada la medianoche, obviamente ya había pasado el partido, Sosa le pide que llegue a este hotel y que suba hasta la habitación 407. Allí la joven llega, siempre según su testimonio, se encuentra con Sosa, pero cuando ingresa a la habitación se da con que había tres jugadores más, que vos ya los nombraste, Marcelo, y allí, bueno, ella relata que comenzaron a tomar algunas cervezas, algo de Fernet, pero en un momento dado se sintió mal y pidió recostarse por el estado en el que ella se encontraba y allí es cuando dice claramente en la denuncia de que sin su consentimiento fue abusada sexualmente. A las 5, pasada las 5 de la mañana, perdón Luis, termino con esto, pasada las 5 de la mañana pidió un taxi y regresó a su casa y tres días después, en el día de ayer, denunció a estos cuatro jugadores por abuso sexual. Sí Luis, disculpa. Bueno, es tremendo lo que contás, lo que denuncia esta chica. Ahora, ¿cómo entra a la concentración de un equipo de fútbol esta chica y para qué? Claro, lo que pasa Luis, que te digo, este es un hotel en donde generalmente vienen los jugadores, los periodistas deportivos se acercan y cuando ya pasa el cotejo, cuando pasó el partido, es normal que venga un periodista quizás por algún tipo de entrevista exclusiva. O sea, te digo, por su condición, esta jovencita de 24 años, quizás a nadie llamó la atención de que pueda llegar, quizás, para hablar con alguno de los jugadores. Lo cierto es que es muy importante lo que vos preguntás, ¿por qué? Porque ahora justamente se va a tener, es muy importante el testimonio de la joven, por supuesto, pero a raíz de los horarios y las otras personas que la vieron llegar y el taxista que la llevó, todos estos testigos van a tener que contar para ver en el contexto en que ella se movió y por supuesto las cámaras de seguridad del pasillo del hotel y allí también los testimonios de estos jugadores que seguramente los va a convocar la justicia tucumana y van a tener que venir a esta provincia a dar su testimonio. ¿Quiere tomar esto que dice José? ¿Es habitual este vínculo tan directo? No, no, acá hay una falla grave en la logística de Vélez, más allá del mal comportamiento, si esto se comprueba de los futbolistas. Perdón, tal vez ocurra esto en el interior, porque José dice que para ellos es habitual, pero no es lo que corresponde, quiero decir. A ver, lo que José dice está bien, es decir, vos podés llegar a tener siempre y cuando el departamento de prensa de Vélez lo permita, vos podés tener algún acercamiento con los jugadores para hablar del partido o para hablar de lo que dejó el partido. No es normal que vos a las doce y media de la noche entres a la concentración a una persona que no tenga que ver con el círculo. Insisto, por eso yo marcaba antes la cuestión profesional. Los planteles de fútbol se manejan de manera blindada o deberían manejarse de forma blindada. Con personal de seguridad propio. Pero además, muchachos tomando alcohol, todos alcoholizados. Está repleto de historias de gente que, digamos, no hace lo que tiene que hacer y después sucede que terminan contando o me escapé de la concentración o entró tal a la concentración. No es lo que debería suceder. Por eso yo te marcaba lo del partido. Te decía, Vélez había jugado con Atlético Tucumán y habían vuelto al hotel porque al otro día se volvían a la capital. Claro, quedate, José, porque tenemos que ir a Vélez, Marcela. Claro, porque hay una decisión inmediata tomada por Vélez, pero quiero que la cuente Pablo Gravellone, que está ahí. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va, Sandra? Luis, Marcelo, ¿cómo les va? Bueno, estamos en la Villa Olímpica de Vélez, donde hoy 6 de la tarde hay un entrenamiento en el cual ya no van a estar los cuatro futbolistas involucrados en esta denuncia grave por abuso sexual. Hablamos de Florentín, de Cufré, de Sosa. Cuatro futbolistas que están denunciados en la justicia tucumana y que Vélez decidió actuar de manera inmediata a diferencia de otros casos importantes recordados del fútbol argentino como el de Sebastián Villa, que en Boca siguió jugando incluso hasta el momento en que fue condenado. Bueno, en este caso Vélez dice no, se paró del plantel a los cuatro futbolistas, ya no se van a presentar a entrenar con sus compañeros y, por supuesto, no van a jugar de manera preventiva en Vélez. Esto, por lo menos, es una decisión rápida, un comunicado que decidió sacar Vélez. Vélez dijo, no vamos a hablar por el momento. El departamento legal de Vélez se comunicó con los jugadores para tener también la versión de los involucrados. Y, por supuesto, Vélez se puso a disposición de la justicia tucumana. Pero la primera decisión rápida fue separarlos del plantel de manera preventiva para acompañar la investigación de la justicia. ¿Esto tiene plazo, Pablo? ¿Esta separación preventiva? No tiene plazo, por lo menos no fue informado. La idea de Vélez es que los futbolistas, por supuesto, se presenten a declarar cuando sean convocados en la justicia tucumana. Ya hay testimonios de los jugadores dentro, puertas para adentro del club. Algunos de los jugadores negando el hecho o la situación. Pero esto con el departamento de legales del club. Vélez lo que quiere es separar a los futbolistas para que la justicia pueda actuar. Y, además, bueno, por una cuestión de valores, de ética, de respeto para con la víctima, Vélez considera que los cuatro jugadores no pueden seguir entrenándose y mucho menos vestir los colores de Vélez mientras se desarrolle la investigación judicial. Marce, Pablo, José, les propongo que escuchemos ahora la pata de la investigación, las pruebas, lo que hay. ¿Cuál es la línea que se investiga, Nacho? Sí, acá la línea, Sandra, es una línea, te diría, muy pesada, muy sólida. ¿Por qué? Porque acá lo que está en discusión de fondo es el artículo 119 del Código Penal que es de abusos sexuales que tiene una pena de 6 a 15 años de prisión. Esto que estamos hablando no es un delito liviano, es de los más pesados del Código. Y si uno tiene en cuenta los agravantes que podrían darse en estas circunstancias según el relato que ha hecho esta chica, tiene una pena de 8 a 20 años de prisión por el acceso carnal, por haber participado dos o más personas, por no haber consentido la persona a esa relación sexual grupal y además con el agravante de haber consumido drogas o alcohol o algún otro tipo de sustancia. Por lo tanto, la víctima no pudo saber lo que pasaba, no era consciente, no se pudo resistir, no pudo evitar la situación. En base a esto y con este telón de fondo, el fiscal de delitos sexuales, Javier Gonzalo, que es un fiscal con mucha experiencia de Tucumán, pidió los exámenes médicos legistas del cuerpo de la joven. Acá se trabaja sobre hisopados, la zona genital y paragenital, y las lesiones posibles en el cuerpo. Se secuestró la ropa de la víctima para buscar ADN. El ADN se puede encontrar a través de fluidos genitales, sangre, vello, vello, púbico, cabello, partes de uñas, de piel. Las cámaras del hotel de seguridad, ese es un hotel que es una especie de gran hermano. Claro. Y súper conocido. Más las cámaras de seguridad externas de la municipalidad de Tucumán. Sí, eso daría cuenta de que ingresó a la habitación, pero dentro de la habitación no tenés nada. Bueno, dentro de la habitación... Pero además pasaron varios días para que hiciera la denuncia. Sí, pero tenés el teléfono celular de la víctima, con lo cual se va a poder constatar redes sociales, WhatsApp. Y, por ejemplo, si yo quiero saber, tiene que trabajar en serio acá la policía de Tucumán, si yo quiero saber si todas estas personas estaban juntas en la misma habitación y tenían teléfonos celulares, ¿yo puedo comprobar si todos esos teléfonos celulares estaban juntos? Sí, señor. Se puede comprobar. ¿Por cercanía? ¿Si están cerca? Totalmente. Ah, ok. Por celda telefónica, para que se den datos, geolocalización. Los incorpora a todos y el que tenga información, por supuesto, bienvenida. Pensaba recién mientras Nacho hablaba. Digo, no tiene nada de malo si la chica... Tiene todo de malo desde lo institucional, desde lo deportivo y desde la organización. Por eso hay que separar las cosas. Ahora, si yo, mujer, está pésimo, eso es un tema del club... Un grave error de seguridad. De seguridad, del club y de la organización. Totalmente. ¿Correcto? Ahora, la chica... No, esto es un delito, claro. Pero pará, la chica dice, quiero tener algo con el jugador, lo voy a ver. Hasta esa instancia, que es lo que dice Luis, hasta la puerta de la habitación ella fue a encontrarse con un jugador recontravalido. Ahora, adentro había cuatro. Dos personas adultas. ¿Cómo probás eso? Y además el tema de las cámaras de seguridad del hotel, Nacho. O sea, que también pueden corroborar si los jugadores ingresaron a la habitación un rato antes. Ahí tenés razón. Ahí se va a poder comprobar, ahí se va a poder comprobar. Y hay algunas cuestiones difíciles de explicar en este horario, pero, a ver, para ser específico, hay cuestiones que tienen que ver con la medicina legal, que cuando se produce, por ejemplo, un ataque sexual, hay elementos genéticos que están en el cuerpo de la víctima durante determinada cantidad de horas y depende cómo fue el procedimiento de profilaxis utilizado en la revisión médico forense. Por eso te decía lo de los varios días después. Al haber pasado varios días, hay que ver si la víctima conservó la ropa, si no la lavó, por ejemplo, y la sometió a productos de lavado. Hay que ver si conservó la ropa íntima, por ejemplo, donde se pueden encontrar signos genéticos. Y yo veo realmente difícil el tema de los hisopados por el paso del tiempo. Ahora, si hay una lesión en la zona genital o paragenital en el cuerpo de la joven que dejó algún rastro producto de la acción de los atacantes, sobre todo si hubo una situación de sexo forzado, ahí se van a poder comprobar lesiones que pueden tener media o inmediata data. Por eso, a partir de acá hay todo un trabajo pericial. ¿Sabes qué, Ignacio? Por lo que yo recuerdo, no es la primera vez que jugadores o miembros del plantel de Vélez están involucrados en una situación así. Sí, y me voy a tomar de algo muy importante que dijo Marcelo en el inicio. Lo que está ocurriendo ahora está ocurriendo en una circunstancia donde está involucrado el club, el episodio deportivo, la seguridad, etc. En el otro caso que hay como antecedente en Vélez, que fue el 3 de diciembre del 2020, en este lugar que estamos viendo, fue en el country Camino Real en Bulón, una casa que había alquilado el jugador Juan Martín Lucero, un delantero conocido de Vélez, había organizado un asado, invitaron un grupo de chicas, estaban alquilando una casa, hubo una situación de fiesta sexual, de consumo de alcohol, en esa circunstancia la víctima marcó a Ricardo Centurión, a Tiago Almada, a Miguel Brizuela y al director técnico de Inferiores, José del Vene Acuña. Después, con el transcurso de la causa, el director técnico se escapó, lo pudo detener la Policía Federal recién en julio del 2021 y ahora están yendo a juicio. Primer juicio lo va a tener el DT y el segundo juicio, el más comprometido, es Tiago Almada. Esta causa la llevó adelante la doctora Raquel Hermida Leyenda. Pero ojo, porque en este tipo de circunstancias hay muchas presiones de todo tipo y estas causas quedan en la nada. Cuidado con este tema, cuidado con este tema, por eso ahora todo queda en base a cómo vayan a investigar la justicia de Tucumán. Y en lo que dijo Ignacio, ¿cómo lo ves, Marcelo? Bueno, a ver, puntualmente en Vélez hubo cambio de autoridades y estas nuevas autoridades, estos nuevos dirigentes cargan con otro escándalo como el que acaba de pasar en Tucumán. Había otra comisión directiva cuando fue el caso de Almada y de Brizuela. Pablo, ¿tenés algo más para contar desde la Villa Olímpica? Sí, porque es muy importante la observación que hizo hace minutos Sandra. En el caso de Vélez se activa un protocolo que es un protocolo de antiviolencia de género porque hay un delito sexual, el que se está investigando es un delito sexual. Si el hecho hubiese sido consentido por más que hubiera infringido una norma deportiva o de convivencia de los jugadores que no pueden hacerlo, no, no se activaba el protocolo. Acá los jugadores son separados y esto lo quiero aclarar, son separados del plantel profesional porque se activa el protocolo del departamento de género de Vélez y se separa a los cuatro jugadores mientras dure la investigación. Por supuesto que hay una investigación que tendrá que determinar responsabilidades si son culpables o no, pero acá hay un delito sexual que se investiga y por eso Vélez activa el protocolo. Si no, de otra manera, no se hubiera activado este protocolo. Bien, gracias Pablo. Vamos a recordar quiénes son los cuatro futbolistas involucrados, los cuatro futbolistas denunciados por abuso sexual. Estamos hablando de Abel Osorio, autor del gol de Vélez el otro día, historia de Vélez sobre central 1 a 0, Sebastián Sosa, ex arquero de Boca, independiente, Brian Cufré y José Florentín. Estos son los cuatro jugadores acusados de abuso sexual por esta chica estudiante de periodismo en Tucumán.